... ...empezamos hoy 15 de abril, viernes y hasta el próximo 8 de mayo... ...en esta ocasión nos vamos a extender un poquito más en el tiempo... ...estarán estos stands a disposición de... ...bueno, de todo aquel que quiera visitarlo... ...que como viene siendo habitual en los últimos años... ...y como digo, desde que recuperamos esta ubicación... ...primitiva y natural de la Feria del Libro... ...pues mucha la gente que a lo largo de todos los días nos visita... ...pues por razones obvias, mira cómo está ya el paseo esta mañana... ...afortunadamente, afortunadamente decente... ...una edición que viene cargada de actividades... ...que hay tres lugares a destacar... ...uno por supuesto, como digo, los stands de la Feria del Libro... ...que estos son permanentes... ...después una carpa de actividades que hoy aún no está montada... ...pero en la que se celebrarán algunas de las que están programadas... ...para esta edición de la Feria... ...y después el Auditorio Municipal del Pósito... ...que también albergará una actividad... ...que ya viene siendo habitual en los últimos años... ...que es el Maratón de los Cuentos del Mundo... ...que ofertamos a los escolares de primaria... ...y que organizamos en colaboración con Mundo Acoge... ...y también en esta ocasión, que creo recordar... ...son los días 19 y 20 de abril... ...y luego el 21 también en el Auditorio del Pósito... ...entregaremos los premios del certamen... ...que hemos organizado de manera conjunta... ...concejalías de Educación y Cultura... ...para conmemorar el cuarto aniversario de la muerte... ...de Miguel de Cervantes... ...ese día también presentaremos el cartel anunciador... ...del Día del Libro... ...tenemos dos carteles... ...por un lado tenemos uno que anuncia la Feria del Libro... ...en su conjunto, como digo, del 15 al 8 de mayo... ...y el otro que será conmemorativo... ...pues del Día del Libro, del 23 de abril... ...y también teniendo en cuenta esa efemeridez tan importante... ...para el mundo de las letras y de la cultura... ...y después actividades también clásicas... ...como Linares Escribe... ...que es donde ponemos de manifiesto y de relieve... ...los escritores y las escritoras de nuestra localidad... ...que han publicado desde la pasada edición... ...de la Feria del Libro hasta esta... ...que en esta ocasión también afortunadamente... ...son muchos, Linares es una ciudad muy fructífera... ...en creación literaria... ...también el certamen que organiza Manantial... ...y bueno, son muchas las actividades... ...no las recuerdo todas... ...pero lo hemos pasado a los medios de comunicación... ...tampoco quiero dejarme ninguna... ...y según se vaya aproximando las fechas... ...pues espero y deseo que las vayáis recordando... ...para que la gente pueda disfrutar... ...de todas las que hemos preparado y organizado... ...que esperemos que sean del agrado de todos... ...yo creo que son muy interesantes... ...también una nueva... ...una nueva que hemos organizado con los grupos... ...con los grupos de lectura... ...y con el SIPFAN y Rubio... ...también las mujeres, Laura de Cervantes... ...organizada con, como digo... ...con todas las mujeres mayoritariamente... ...también hay hombres de los talleres de lectura... ...que pertenecen a la biblioteca... ...a la biblioteca municipal... ...y que yo también creo que pone de relieve... ...eso, el papel de la mujer en Laura de Cervantes... ...que sin duda es muy sorpresivo... ...y muy novedoso... ...es curioso ver cómo... ...obras que datan de hace tantísimo tiempo... ...tienen a la mujer y a connotaciones... ...no quiero deberlas muchas sorpresas... ...pero de verdad que es una actividad... ...que creo que invita a la participación... ...y que espero y deseo tenga una muy buena acogida... ...como digo, creo que hemos organizado... ...unas actividades variadas... ...en las que le hemos dado participación a mucha gente... ...a toda la gente que habitualmente trabaja... ...y colabora y participa de forma activa... ...en el día a día de la biblioteca municipal... ...y en fin, acercar, desde aquí invitar... ...a que todo el mundo se acerque a los libros... ...sacar los libros a la calle... ...yo creo que sigue siendo una buena iniciativa... ...y una forma estupenda de ponerlo a la vista... ...y de que la gente se anime a leerlo... ...y por supuesto a comprar... ...que es muy importante también para todas las personas... ...que viven de los libros y de la cultura... ...y bueno, declarar inaugurada esta edición de la feria... ...espero que el tiempo acompañe muchos días... ...y que sean muchas las personas que disfruten... ...y que nos visiten. Muchas gracias.